Story Time parte 5 del marinero americano que engañó a la ciudadana panameña y ella por venganza lo desenmascaró delante de su esposa y de la compañía. Resulta que este hombre dejó de bajar en la ciudad de Panamá, así que ella preocupada porque tenía que pagar departamento, tenían muchas cosas que ellos habían comprado exclusivamente a crédito, entonces ella quedaba prácticamente con toda la deuda, quedaba con todas las cosas compradas para la boda y todo, y este hombre simplemente como si nada. Así que ella se alquilaba botes pequeños y iba alrededor del barco a gritarle y todo y hacer escándalo para que este hombre bajara. Bueno, como este hombre vio que esta chica estaba loca por él y todo, entonces le pidió a la compañía que lo cambiaran de ruta, que él ya no quería ir para la ciudad de Panamá. Así fue, a este hombre ya no lo enviaron más en el barco que iba para Panamá, simplemente se quedó navegando por Europa. Así que esta chica prácticamente estaría perdiendo al amor de su vida para siempre. Entonces ella decidió contactar a la compañía y enviarles un correo con fotos y con todo de lo que este hombre le había hecho a ella. Y aparte de eso, el amigo de este hombre, que no eran tan amigos, le dio el correo y número de teléfono de la mujer de este marinero. Bueno, ella dice que este amigo de él hizo eso de darle toda la información que ella le pidió, ya que esta chica estaba enferma. Dice ella que ella enfermó total de los nervios, que ya no dormía en las noches, que ya no paraba de llorar, que no podía creer que el hombre que tanto amaba, porque ella dice que ese hombre fue el amor de su vida. Ella lo amó de verdad, de corazón, que ella veía la muerte, que ella decía que si se volvía a contactar con él, ella quería matarlo a él y matarse ella, porque ella no podía soportar la traición que este hombre le hizo. Este hombre nunca más le contestó correos, nunca más llegó a Panamá, simplemente cambió de ruta y la dejó a ella como que en el aire. Así que ella, como tenía el contacto de la mujer, ella le escribió a la mujer de este hombre, estuvieron chateando y esta mujer le dijo que ellos seguían casados y que nunca se habían divorciado y que ella desconocía que este hombre hubiera tenido un amante por más de tres años. Allí ella le envió fotos, le envió todo a ella, todo a la compañía. Así que la esposa de este hombre también lo denunció con la compañía, le pidió el divorcio y este hombre en verdad se terminó divorciando de la madre de sus hijas. Aparte de eso, perdió el trabajo en la compañía. Chicas, like para la parte 6 y final de la historia.